Hola Tengo sueño Pronto Tengo a mi señora durmiendo ahí, así que no puedo hablar muy alto, pero bueno Viendo por ahí Se va a anunciar el Ninja Tribes En cuestión de 15 minutos Vamos a estar en directo a Twitch, reaccionando a ver qué es lo que pasa Igual me banean, porque No sé si esto se puede streamear Pero bueno, si me banean, pues me han baneado En la descripción, no sé cuánta gente se pasa la Imagino que poquita, porque Son las seis y media de la mañana Pero bueno, teniendo en cuenta que no puedo dormir Pues en la celeste